Música Cocinamos a fuego lento costillas teriyaki Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estad atentos porque después de este vídeo os dejo dos deliciosas recetas más de costillas Música Ponemos nuestras costillas en un bol bastante grande Y lo primero que tenemos que hacer es salpimentar por todos lados Música Como siempre os digo, si la pimienta es recién molida, muchísimo mejor Como habéis visto, primero la pimienta y ahora le ponemos la sal Música Cuando ya le hayamos puesto nuestra pimienta y nuestra sal Lo que vamos a hacer es refregarlo muy bien por todas partes Vamos a darle un buen masaje para que penetre bien en toda la carne Música Música Ahora le toca el turno a la salsa teriyaki Añadimos la salsa teriyaki como estáis viendo Música Y ahora lo restregamos bien por toda nuestra costilla, que penetre bien por toda la carne Música Os doy un consejo Si podéis dejarlo un par de horas con esta salsa, mejor Si es de un día para otro, muchísimo mejor Yo lo que hago es hacer todo esto la noche anterior Lo dejo en la nevera toda la noche y por la mañana hago mis costillas Y quedan deliciosas Música Cuando tengamos nuestras costillas con nuestra pimienta, nuestra sal y sobre todo con nuestra salsa teriyaki Lo vamos a poner en nuestra olla de cocción lenta Por supuesto, como estáis viendo, no olvidaros de la salsa Que tenga bastante salsa, que es lo más rico Música Música Si ha pasado un par de horas O si ya lo habéis tenido toda la noche, como ya he comentado Le volvéis a dar un pequeño masajito Que penetre bien esa salsa Música Ya lo único que queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas y media después Este es el riquísimo resultado Si queréis lo podéis meter al horno Pero ya os digo que no es importante Música Aquí tenéis nuestras costillas teriyaki terminadas Y como veis, yo no lo he metido en el horno Y mirad que pinta más rica tiene Incluso tiene un doradito muy bonito Lo mejor es mirar Que carne, que blandita Y tiene un sabor que me encanta Música Cocinamos a fuego lento Costilla barbacoa en la croc pot Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo O en la cajita de información Música Salpimentamos nuestra costilla Por todos los lados Música Música Le ponemos la salsa barbacoa Y le damos un buen masaje Para que penetre bien En nuestra salsa barbacoa Si podemos dejarlo un par de horas en el frigorífico Mejor Así cogerá más sabor Música Ponemos las costillas dentro de nuestra olla De pie como estáis viendo en el vídeo Tapamos Ponemos a temperatura alta Y tres horas y media después Este es el resultado Mirad como se desprende del hueso La carne es mantequilla Acompáñala con unas patatas fritas Y será una receta ideal Música Cocinamos a fuego lento Guiso de fideo con costilla Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo O en la cajita de información Lo primero que vamos a hacer Es en un vaso de la batidora Poner las verduras Tomate Pimiento Ajo Que lo hemos pelado Y lavado Incorporamos también El pimentón dulce Y el colorante alimenticio Y nuestra pastilla de caldo Un vaso de agua Y batimos todo Muy, muy bien Hasta que quede súper fino Música Música Ahora le toca el turno A la patata Pelamos Lavamos Y la cortamos En cuadrados Música Música Si os gusta más También podéis cortarla En rodajas finitas Esto ya lo dejo a vuestra elección O lo cortáis En cuadraditos Como yo estoy haciendo O en rodajas Música Música Yo sé que hay personas Que no le echan patata Al guiso de fideo Pero a mí es que Mi madre Lo hacía así Y a mí Me encanta Música En una sartén Ponemos Un buen chorreón De aceite De oliva Y vamos a añadir Los trozos De costilla Música 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 Mi carnicero Ya se encarga De cortarme Las costillas Aunque ya En grandes superficies Venden bandejas Con costillas Troceadas Así que por favor No compliquéis Mucho la vida A ver si Tenemos Algún accidente Música Música Una vez que tengamos Las costillas Hechas por una parte Vamos dándole la vuelta Para que se hagan Por la otra Solamente necesitamos Que se doren Ya terminarse de hacer Se hará En nuestra olla Cropos Que como ya sabéis Las costillas Salen Super Blanditas Vamos Que se deshace Del hueso Es una maravilla A mi Me encanta Cocinar Las costillas En la olla Cropos Música Lo único que queremos Es hacer Es sellar La carne Como normalmente Se hace Música 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 Incorporamos Nuestras costillas Ya doradas Con su jugo Y su aceite Y todo Música Y ahora ponemos Las patatas Música 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 Nuestra hoja de laurel Que la hemos partido En dos Como estáis viendo Lo que hemos batido Anteriormente El tomate El pimiento El ajo Con la especia Todo lo que hemos batido Lo añadimos Y mezclamos Música Música Añadimos Agua Un poco más Solo hasta que cubra Solo Como estáis viendo Y ahora por supuesto Lo único que queda Es mezclarlo todo Muy Muy bien Música Música Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura Alta Y tres Hora y media Después Descapamos Probamos De sal Y si hace falta Añadimos Un poquito De sal Añadimos Los fideos Fideos Gordos Ojo Fino Fino No Fideos Gordos Y mezclamos Música Volvemos a tapar Con la tapadera Seguimos a temperatura alta Y 15 minutos Después Este es el resultado Unos deliciosos Fideos Con costillas Que saben A gloria Mirad Mirad Que pinta Más buena Tiene No me digáis Que no Esto es Una Delicia De plato Aquí tenéis Los ingredientes Para el guiso De fideos Con costillas Y aquí tenéis Los ingredientes Para las costillas Teriyaki Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Música